El diputado del Caño tiene un minuto menos que le comió su compañera de interbloque. Tiene la palabra el diputado del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, creo que mi compañera ha sido muy clara en nuestros planteos, en este dictamen presentado en la Comisión de Educación de Dictamen de Minoría. Y quiero reforzar algunas cosas. Me parece que lo primero que hay que decir es ese esfuerzo tan grande que están haciendo las y los docentes, las familias, las niñas, adolescentes. Realmente quiero decir que es un esfuerzo que muchos, bueno, por supuesto acá hay muchas cosas que pasan en la realidad de la clase trabajadora, no se hablan, ¿no? Pero ha aflorado un enorme esfuerzo. Porque muchos, muchos jóvenes, adolescentes, niñas, niños, niñes, no tienen las mismas posibilidades. Porque, fíjese, Presidente, que hay una situación donde, cómo se puede tener, cómo se puede lograr esta educación en el marco de la pandemia cuando muchos no tienen conectividad, porque no tienen computadora o tienen computadoras viejas, porque no tienen acceso a internet. Y entonces acá se discute una modificación de la ley donde se habla de la igualdad, pero no se discute cómo se van a garantizar los presupuestos para que esa igualdad sea real. O cómo se piensa en esas familias que hacen un enorme esfuerzo y que en la casa quizás tienen un solo celular con alguna conectividad y tienen 3, 4 niños, adolescentes. ¿Cómo van a ser para poder estar en contacto con sus docentes, realizar las tareas? Entonces, ni hablar de las familias de los barrios vulnerables o en la Villa 31, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es donde no hay agua, muchas familias no tienen agua, están afectadas por la pandemia. Entonces, Presidente, quería señalar esto, el problema de la conectividad del que acá se habla, que no hay una igualdad real. También, por supuesto, acá hay un recargo, hay una recarga de las tareas de las y los docentes. Lo recibimos permanentemente mensajes en nuestro diálogo con las trabajadoras y los trabajadores, el cansancio, el estrés. Y eso también abre la discusión sobre el derecho a la desconexión de las trabajadoras y los trabajadores. Porque ya existía previamente un involucramiento en la vida más allá del horario de trabajo de las y los docentes. Bueno, ahora es infinitamente mayor y es un reclamo constante, un reclamo constante el tema del derecho a la desconexión. Y, por supuesto, nosotros estamos por el mayor desarrollo tecnológico, que el mayor desarrollo tecnológico sea aplicado para que todos tengan la conectividad y, como decía recién, acá no se está discutiendo eso. Por ejemplo, declarar servicio esencial a las comunicaciones. Las empresas lo podrían garantizar, que todas las familias tengan la conectividad gratuita. Servicio esencial, pero no para garantizarles sus ganancias, sino para garantizar esto, Presidente. Y eso no se está discutiendo acá. Entonces, yo quería también plantear algo muy importante, lo señalaba mi compañera Romina del Pla recién, el tema de los docentes reemplazantes, suplentes, que hay decenas de miles que no han sido nombrados, no tienen ningún tipo de ingresos, no cobran nada, nada de nada. Hay pibas y pibes que no tienen docentes porque no han sido nombrados. Entonces, hay un reclamo en muchas provincias del país, de todos los sectores del sindicalismo combativo, de muchos sectores de la docencia que están reclamando que sean nombrados estos docentes suplentes que hoy se han quedado sin nada, Presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando cuando no estamos discutiendo cómo se le garantiza el sustento? ¿De qué posibilidad de conectividad? Vamos a hablar, ni siquiera están cobrando el salario muchos trabajadores y trabajadoras de la educación. Y otra cuestión, Presidente, con esto voy cerrando. Hay una cosa de la que tampoco se habla, que es la discusión democrática. Porque acá hay un acompañamiento pedagógico, como se señalaba, y entonces no hay una discusión democrática entre las docentes y los docentes, los estudiantes, sobre cómo llevar adelante esta situación. Se imparten las órdenes desde el Ministerio y no hay una verdadera discusión democrática. Y es otro de los puntos también que queríamos señalar, Presidente. Con esto termino, Presidente, y queremos insistir entonces en que se pongan en discusión estos verdaderos debates para tomar las medidas necesarias para las familias y para las trabajadoras y trabajadoras de la educación. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado del Caño.